Hola niños, el día de hoy vamos a hablar acerca de los animales vertebrados. ¿Sabes cuáles son los animales vertebrados? Los animales vertebrados son todos aquellos que tienen cráneo, cola y una espina dorsal o columna, que divide su cuerpo en dos partes iguales. Su esqueleto es interno y puede ser óseo o cartilaginoso. Unas 60.000 especies pertenecen al grupo de los vertebrados, incluyendo las especies extintas. Y bien, ¿cuáles son las características de los vertebrados? Los vertebrados son un grupo de animales con un esqueleto interno articulado que actúa como soporte del cuerpo y permite su movimiento. Tienen columna vertebral formada por una serie de piezas articuladas o vértebras. Esto permite algunos movimientos y les dan cierta flexibilidad a sus movimientos que hacen estos animalitos. Y ahora, ¿cómo nacen y se desarrollan los animales vertebrados? Los animales vertebrados, por su forma de reproducirse, pueden ser ovíparos y vivíparos, como ya habíamos mencionado en las clases pasadas. Como ya habíamos mencionado, los animales ovíparos nacen de huevos que ponen las madres, los peces, los reptiles, los anfibios y las aves. Y los animales vivíparos nacen del vientre de la madre y alimentan a sus crías con una rica leche. Ahora vamos a mirar un vídeo muy, muy pequeñito y luego vamos a hacer inicio de nuestro proyecto. ¡Hola amigos! Hoy hablaremos sobre los animales vertebrados. ¿Sabes cuáles son? Los vertebrados son los animales que tienen esqueleto interno articulado. Este esqueleto es el soporte del cuerpo y permite que se muevan. Los vertebrados se clasifican en cinco grupos. Mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles. Damos inicio a nuestro proyecto de los vertebrados. Para esto debemos de tener un punzón o un lapicero que no pinte, no tenga tinta, para poder marcar nuestra plantilla. Tenemos diferentes plantillas, puedes escoger cualquiera de ellas. Y también una cartulina, no importa si es reciclada, que en mi caso estoy utilizando una reciclada. Pero tiene que ser gruesita, para que nuestro anibalito se pueda parar. También vamos a necesitar tijeras y colores, colores o templos. Y es a creatividad tuya. Listo, entonces vamos a dar inicio a este proyecto. Vamos a recortar la plantilla, pero para esto vamos a pulsar aquí por la línea y luego recortar. Luego, una vez terminada, nos va a quedar algunas huequitas del anibalito vertebrado. Entonces, posteriormente a esto, vamos a recortar. Bien, ya hemos cortado todas las piezas que están aquí. Y bien, están todas las cubetas recortadas, pero si pueden observar aquí, hay dos pequeñas líneas. Acá también hay otra línea. Aquí también he tachado esta línea, que se ve algo ligero. Eso puede ver bien en la cámara, pero yo sí lo puedo visualizar. Entonces, lo que vamos a hacer primero es solo dar un pequeño corte, algo así. Mientras que vamos encajando con las otras piezas. Porque si damos un corte muy grueso, quizás se ponga un poco suelta y no se puede encajar bien. Entonces, solamente hacemos algo ligero. Igual lo hacemos aquí. Vamos a poner muy chiquitito, como nos pide en la plantilla. Entonces, sacamos. Igual lo hacemos con las otras piezas. Y aquí también tenemos una pequeña línea. Retiramos lo sobrante. Y lo mismo hacemos con las otras. Y es así como queda nuestra plantilla ya recortada. Entonces, lo unimos. ¿Veis? Lo unimos. Esta línea también con esta. Lo unimos así. Esto. Y la parte de aquí también lo unimos. La parte de los cuernos. Y a ver. Lo paramos y ya está. Ya está nuestro velado. Entonces, como ya lo hemos armado. Y ya está. O sea, se puede parar a normal. Vamos a continuar con la pintura. Vamos a colorear en la parte blanca. En la parte de acá. Vamos a poner unos 20. Vamos a poner un color contínpera. Este diseño es el que va a ser límite. Como tú quieras así. Puedes hacer una rosita. Puedes aquí ponerle su ojito. Y acá puedes pintarle de color rosado. Es algo lindo. Tu creatividad. Vamos a ponerle su ojito. 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 Podemos también aplicar en la pintura un poco de escarchas y gustosas, así como lo voy a hacer yo, aplique el color témpera, la témpera es color negro y voy a esparcir mi escarcha azúcar. Listo, dejamos el pauleto para que esto se pueda secar. Se acudimos un poco para adaptar el exceso de la escarcha. Listo, lo secamos, entonces ahora mismo voy a hacer aquí, voy a pintar de color negro, tú lo puedes hacer del color que tú desees, verde, si quieres poner florcitas por los azules, yo también voy a poner algunas imágenes en la parte del ángel. Voy a colorearla, voy a colorear mi vela. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bien, aquí también voy a poner en una cierta parte escarcha, sale en una cierta parte. lo agarramos un poquito y reparsimos un poquito, ¿porque? Quiero que se diferencie con la otra, ok? Listo, entonces es suficiente, lo ponemos a secar y aquí a ver qué color puedo pintar, ya sé, esto funciona, voy a pintarle de este color, entonces enfocamos nuestro pincel, bien ya se terminó con las pinturas, he colocado aquí letras, llenado con un poco de escarcha, también en el otro lado he pintado, también lo he aplicado escarcha, una escarcha blanca, aquí he dibujado rositas, rositas, cositas, bien aquí he dibujado flores y en el otro lado he pintado de color negro y he aplicado escarcha. Como podrán ver aquí, escarcha azul, aquí de igual manera apliqué un poco de escarcha en los cachos, lo pinté de color fucsio en la parte de abajo y aquí coloqué algunos dibujitos tipo arcos pequeños y una vez que haya secado, ahí acá también coloqué escarcha, algunos líneas, puntos, tú eres libre de poner o dibujar lo que a ti te guste. Ahora aquí vamos entonces a poner a nuestro venado, en el caso mi venado. Ok, entonces ponemos bien, es tipo una rompecabezas en sí, entonces ponemos aquí cuidadosamente, y aquí también. Si gusta pedir así o así, yo quiero ponerlo así, entonces colocamos de línea a línea, de cola. Y aquí está. Y ya está nuestro venadito. Bien. Podemos ponerlo así, mira como se ve lo que se ve que hemos hecho. Las escarchas, las rocitas, aquí también se puede visualizar, estas son las que hice, las letras, puedes poner vertebrado, o si es una ovejita, ovejita, las palabras que tú gustas, si quieres, puedes usar letras, números, lo que desees, es libre. Le pique sus cachitos, le pique sus ojitos, y ya está nuestro venadito, que es un animal vertebrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!